Y ahora vamos a continuar con más acción, acción en pareja, The Originals contra High Energy, vamos a ver esta lucha de rival entre estos dos equipos Ahí está The Originals ya dentro del ring, aquí viene tentando y hablándole mal a los originales Y ahí salieron del ring y comienzan a luchar fuera del ring, señoras y señores, atacando a High Energy Ya, han creado caos Y aquí viene a Pando, oh, Robo lo tira dentro del ring Y ahí suena la campana y comienza esta lucha en rival de estos dos equipos Robo está luchando contra Pando Negro Jr. en el ring ahora mismo Tremendo suplex de parte de Pando Negro Jr. Ahí está de fuera Oh, oh, rompe nuca, toma Pando Negro Jr. no levanta nuevamente Y, oh, reversa de parte de Robo Oh, oh, buen, buena reversa de parte de Pando Negro Jr. Y lo levanta Y lo trae cerca del ring, toma Tratando de romper su casco Y el refri con toda 6 pero ya entraron Buen ataque de parte de Pando Negro Jr. Ahí lo levanta Y lo tira a su esquina Oh, reversa Robo lo tira a su esquina Y ahí contraataca Pando Negro Jr. Buena reversa de parte de Robo Y aquí viene con suplex, señoras y Oh, contraataca A Pando Negro Jr. Robo lo tira contra las puertas pero chocaron Y ahí lo tiene A Pando lo suelta Toma TDP De parte de A Pando Negro Jr. Aquí viene alto riesgo pero Robo le da la mano A Johnny Star Ahora le toca a Johnny Star luchar contra Pando Negro Jr. Dentro del ring Tremenda patada Y aquí una llave de sumisión Oh, no Atacando la espalda Y aquí reversa Oh, contraataca Pando Negro Jr. Y ahí lo arroja Hace esquina pero falla el ataque Aquí viene Oh, no Reversa de parte de A Pando Negro Jr. Levanta nuevamente Johnny A Johnny Y ahora Johnny está en control De esta situación Y ahora atacando la pierna Patada Oh, reversa de parte de A Pando Negro Jr. Señoras y señores Y ahí contraataca A Johnny Star Dereza Y lo levanta nuevamente Johnny Star Oh, prendiendo puño Y aquí viene Frankensteiner Y ahí lo plancha Señoras y señores Uno Oh Si Tom Black atacó al Referente En vez de Atacar a Johnny Star Pero Así pasan Las cosas aquí En la lucha libre Ahí lo levanta Y ahí lo tira a su esquina Y ahí comienza a castigarlo Patada Tiene pecho Ciclón Black le da la mano Y entra para continuar El castigo Y ahí vuelve Apando Negro Jr. Y vuelve ahora Ciclón Black Apando lo tira a la esquina Y tremenda patada Esto puede ser el final Esto puede ser el final de esta lucha Señoras y señores Uno No Todavía Así como no está motivado Ahí lo levanta Y ahí contraataca Johnny Star Y ahí suplex Y atacando la nuca Señoras y señores Tremendo estiramiento Y ahí contraataca Y ahí contraataca Su comba Con una rompenuta O rompequijada Mejor dicho Wow Tremenda reversa Y la plancha Pero peristado Dormido Ahí uno Dos Y ahí reversa Uno Dos Reversa otra vez Uno Y Se escapa Y lo levanta Johnny Star Que va a ser Johnny Suplex Y lo levanta Nuevamente Johnny Star Y ahí viene Otro Oh no Cayó de pie Él lo tiene en la nuca Y lo suelta Ahora le toca Ciclón Black Tremendo movimiento Lástimando la espalda De Johnny Star Y ahí viene A dar la vuelta Gigante Aquí Muchas vueltas Y Vamos a ver Y terminó Vamos a ver Quien va a ganar Uno Dos Wow Estuvo bien cerca Yo creí que había ganado Pero Con Estar Un Tiene Resistencia Y lo tiene Contra las cuerdas Y tremendo lazo Fuera de ring Y al paro Bien Ahora viene 30 Hasta que Suicida De parte De Johnny Star Atacando Fuera de ring Y falló La patada Si con Black Atacando Y aquí viene Suplex Pero cayó De pie Nuevamente Ahí viene Si con Black Suplex El referí contando Oh Tremenda Combinación De Cantazos Y Patadas Y otro Suplex De parte De Citroen Black Y atacando El brazo Y ahí Levanta Nuevamente Contra Ataca Johnny Star Referí Ya llegó Hasta Seis Entró El ring Ahí viene Johnny Star Y le da la mano Robo Robo Viene Tremenda patada Lo levantan Nuevamente Oh Tremenda Combinación De parte De robo Señoras y señores Ahí contraataca Cyclone Black Y ahora viene Lo tira Su esquina Oh oh Ahora viene Cyclone Black Va a ser Superplex Fuera de ring Todos están Emocionados Señoras y señores Están La gente Gritando Que esto es Tremendo Oh Reversa Contraataca Robo Robo Sigue atacando Con los codos Y las patadas Ahí viene D.D.T Fuera de ring Ojo Tremendo Robo Y ya suena Mita Los panes Gritando Y contraataca Cyclone Reversa Repelí con todo Hasta 7 Ya 8 9 8 9 Y Robo Vuelve Y sale afuera Referí Comenzó Desde una Otra vez Él quiere ganar Esto dentro De ring Y no fuera Pero aquí viene Tremendo bombazo Ahí Con la Llave De sumisión Ahí se escapa Así Con Black El referí Lleva 5 La tremenda La patada Y contraataca Sigue 7 8 9 Y gana High Energy Ya que Robo Entró El ring A tiempo Veamos La repetición De esta Tremenda Lucha Lleva Lleva La repetición La repetición La repetición 14 Lleva La repetición Aquí señoras y señores Otra victoria mas Para Robo y Johnny Star High Energy Alta energía Ganan nuevamente Ellos son del equipo de Angel Ray Pisces Por favor gusten Compartan, comenten Y si no has suscrito Al LVI Universe Aquí en Youtube Suscríbase hoy Para que puedan ver toda la acción Que esta pasando Aquí En cada día En cada show Vamos a continuar con mas acción Aquí en WCW